Hola, en efecto, el tema es sumamente delicado y lo primero que hay que tener clarísimo es que se ha llevado al plano mediático para que un bien tramado Shanchuyo tienda a diluir las cuestiones importantes. Y para no dejarse rastrar por el alboroto de algunos medios, intentaremos apegarnos a los sellos. Cuba conoció una información sensible sobre un posible ataque del ELN en Bogotá que trasladó por las vías oficiales hacia su contraparte colombiana. Colombia hizo caso omiso y le pasó la pelota a la prensa para acoror gobierno y medios despotricar de La Habana, un primer medidor de conducta a tener en cuenta. El ELN, por su parte, en un primer momento no desmiente el asunto y poco después dice que se trata de un falso positivo. En lo que hay que ser honestos, el Estado colombiano tiene un máster y varios doctorados. De hecho, Álvaro Uribe, que es el líder de la mayor fuerza política del país, el oficialismo, puede decirse que patentó el término durante sus mandatos cuando instruyó a sus militares a vestir civiles de guerrilleros y asesinarlos para anotarse puntos en la guerra. Y hace un tiempo a esta parte, los falsos positivos militares se han trasladado al plano mediático con esa horrenda práctica de sembrar información ambigua. Para Cuba era un deber doble trasladar cualquier información de naturaleza violenta. Porque, en primer lugar, su gobierno se rige por principios de no violencia y porque condena el terrorismo en todas sus formas ya que lo ha padecido en carne propia. Y, en segundo lugar, porque la isla todavía es garante del proceso colombiano de paz. Es un proceso vivo a pesar de que la fase de negociación con el ELN esté detenida y más a pesar aún de la vocación antipaz de los uribistas y su siervo presidente, Iván Duque. Y como garante, Cuba está obligada a la imparcialidad y los buenos oficios en materia de paz. Y aquí un paréntesis necesario. La actitud de Cuba con la paz colombiana ha recibido los mejores calificativos de mundo y medio, dentro y fuera de Colombia. No así la administración de Duque, por lo que la balanza está clara para dónde se inclina en este aspecto. Saber de un acto de terror y comunicarlo de inmediato es, en buena ley, lo que había que hacer. Por tanto, el hábito en sí no desató el problema. La veracidad o no del ataque tampoco es el meollo. La cosa se torció en el minuto en que se priorizó filtrar la información a la prensa colombiana antes que proceder con lo obvio. Verificar la alerta desde la discreción es un elemento imprescindible en materia de seguridad y darse la tarea de desmontar cualquier amenaza. Es lo que hubiese hecho cualquier otro Estado. En cambio, y como ha hecho anotar la parte cubana, solo 25 minutos después de ella la comunicación a la Cancillería colombiana, ya se esparcía el rumor de periódico en noticiario. Rumor, sí, porque comenzó la especulación y acto seguido los cuestionamientos y no precisamente a todos los involucrados por igual. Y en ese espiral de diversidades estamos hoy. Llama la atención que Colombia no le preocupó en lo más mínimo saber que andaba rondando por ahí la intención de un ataque en pleno Bogotá. ¿Quién sabe si igual o peor que el de la escuela de cadetes en enero de 2019? Y eso refuerza la tesis de que la información pudo haber sido plantada con malignos objetivos. Desde ponerle un suelo a la Habana para ver si delataba a los suyos siguiendo esa falsa tesis de parcialidad cubana con los guerrilleros por esa cercanía ideológica, hasta para aplacar cualquier resurgir de diálogo con la insurgencia. Algo así como recordar de vez en vez que los del ELN son esos narco guerrilleros terroríficos de siempre, ahora que hace dos años precisamente están tan tranquilos y sin dar motivos de peso para la crítica. Y es por ello que parece que hay que refrescarle la memoria a la opinión pública, a la de la gran ciudad sobre todo, que se crema ser cuento de la ausencia de conflictos, lo malos que son los insurgentes. Y de paso, es demasiada coincidencia que se han filtrado tantas cosas a la misma vez y todas, todas relacionadas con el ELN. El supuesto ataque, una presunta carta escrita presuntamente por los negociadores rebeldes aquí en la Habana, donde hablan de todo lo que históricamente se le hallaba a la guerrilla. Vínculos con las drogas, relación con Maduro, presencia en Venezuela, fracturas internas y desesperación. Y uno dice, qué oportuno este papel lleno de convenientes confesiones. De paso, por otro lado, se suelta el chisme de pruebas que nadie ha visto sobre financiación del ELN Andrés y dejaramos el candidato con más posibilidades en las presidenciales ecuatorianas. Esto parece que es otro tema, pero no. Hay detrás de todo un oportunismo político y del más elemental, que puede interpretarse en una misma línea. Reforzar primero la campaña de descrédito del Grupo de Rillero, relacionarlo con países y líderes progresistas, reiterar la aberración del peligro castrochavista que tanto éxito les ha dado, para incidir finalmente en el voto ecuatoriano. Y todavía se le ocurre a Colombia hablar de financiamientos turbios a campañas presidenciales. Colombia es que en este asunto tiene el tejado del más fino de los vidrios, como para dictar cátedra al país vecino. Pero volviendo al asunto del presunto ataque, incluso quienes mienten, si quienes mienten son los helenos, el atentado estaba entre manos, pues Cuba actuó apegada a sus obligaciones y Colombia, lejos de las suyas, al desestimar el peligro y atender la alerta cubana dos días después, además de toda la actitud inquisitoria posterior. Y por último, a quienes han querido vender este ello como un guiño antiterrorista de Cuba para que Biden saque de la lista en la que Trump la metió, pues intenta esconder que más guiños, mucho más guiños necesita Duque para con el nuevo presidente estadounidense, después de depositar todos sus esperanzas en la reelección fallida de Donald Trump. Además de que para Cuba esto de las etiquetas no es nuevo, estuvo 33 años en el listado unilateral de Washington y la administración Obama, de la que Biden hacía parte, eliminó el castigo con conocimiento de causa de que era una calificación ilegítica. Además de todo, se ha pintado demasiado conveniente esto que ha sucedido a los intereses de Colombia, para volver con su pantaleta de exigirle a Cuba en la extradición de los negociadores guerrilleros y ponerla en el papel de la mala de la película. Y es más que sabido y avalado que Cuba solamente honra su palabra empeñada al suscribir un protocolo de alcance internacional que dice que los guerrilleros deben de retornar de forma segura a Colombia si se rompiese el diálogo, que fue lo que pasó. Es más, si de verdad quisiera el gobierno cubano desesperadamente salir de la lista terrorista, pues los entrega y punto. Al fin y al cabo, la presencia de Pablo Beltrán y su equipo aquí en suelo cubano es la excusa de ocasión servida por Duque y usada por Trump. Pero no, Cuba asume consecuencias y cumple sus compromisos mientras otros aprovechan para pescar en río revuelto y mientras la paz sigue con el freno de mano. Así como les cuento, buenas tardes.